Vamos a ver, 5 minutos tenéis para aprender la función de proporcionalidad inversa, ¿vale? Una función de proporcionalidad inversa tiene dos cosas que se llaman asíntotas. Una cosa es que la ya dais y otra cosa es que lo sepáis, ¿vale? Entonces, la asíntota, esta función tiene dos. Por un lado, tiene un pequeño problemilla con el cero. ¿Por qué? Ahí está. El dominio de la función, ¿cómo se ha llamado el dominio? Se igualaba el denominado a cero, entonces el dominio es todos los números menos el cero. Entonces esta función tiene un problemilla en el cero. Pero es que también hay que ver cuánto vale cerca del cero. Por eso pongo menos 0,1 y 0,1. Por eso pongo menos 1 y 1. Y quiero saber también qué vale para números grandes. Por eso voy a poner menos 10 y 10. Entonces si yo dibujo esos números, me sale una cosa así. Cero no vale. Menos 0,1, 1 partido de menos 0,1, menos 10. Menos 1, menos 0,1. 10, 1, 0,1. ¿Vale? Entonces esta función es una cosa así. Para menos 0,1 que está aquí, vale menos 10. Para 0,1 vale 10. Para 1 vale 1. Para menos 1, vale menos 1. Para 10 vale 0,1. Por aquí. Para menos 10 vale menos 0,1. Por aquí. Hace así. Bueno, pues esto es una función de proporcionalidad inversa. ¿Por qué? Es de proporcionalidad inversa. Porque si veis esta parte, en segundo disteis que cuando era de proporcionalidad inversa siempre daba lo mismo. Daba un número. Si yo pongo aquí un 2, 1 entre 2, 0,5. Yo pongo un 5, 1 entre 5, 0,2. 10, 0,1. Siempre da 1, que es el número que está aquí. ¿Qué es lo que cambia cuando cambia el 1? En vez de ser un 1 es una K. Número otro número. Por lo único que cambia es que estos números. Imaginarse que en vez de ser 1 fuera 4. Ahora le cambio el signo. Es igual. Pero para 0,1 valdría 4 entre 0,1 es 40. O sea, se va mucho más para arriba en el 0,1. Mucho antes. Tira para arriba mucho antes. En el 1 vale 4. O sea, que sería una cosa así. Lo que cambia es esto. ¿Vale? El puntito este. Pero poco más. Se va un poquito para acá y por aquí se va un poquito para acá. ¿Vale? Pero por lo demás va bien. ¿Qué pasa si le cambio el signo a la X? En vez de poner 1 partido X, pongo menos 1 partido X. Menos 10 en vez de ser menos 0,1 sería 0,1. Menos 1 en vez de ser menos 1 sería 1. Menos 0,1 en vez de ser menos 10 sería 10. ¿Para 0? No. ¿Para 0,1? 10. Digo 10 menos 10. O sea, que es la misma pero le cambio el signo. Entonces sería esta función. Sería la misma. Pero aquí y aquí. Entonces, aquí es 1 partido X. Queda en estos cuadrantes. Y menos 1 partido X. Queda en estos cuadrantes. O sea, que yo puedo. De ahí, ¿sabéis? Y esto es muy importante. Que si X tiene un signo positivo delante. Me va a salir una cosa así. Y si X tiene un menos delante. Me va a salir una cosa así. No tengo tiempo que perder. Así que ya lo he podido copiar rápido. Y hay dos cambios que puedo hacer sobre esa función. ¿Qué son? ¿Qué puedo hacer con esa función? Hay dos cambios que le puedo hacer. Puedo cambiar dos cosillas. ¿Habéis terminado de copiar esto, no? Primera característica. El signo de la X. Si X es normal. O sea, si X es positivo así. Si X es negativo así. ¿Borro? Borro. ¿De aquí quién es creyente? ¿Borro? Borro. Vamos a ver. Esta función se os va a presentar así. ¿Vale? Entonces, directamente de aquí tenéis que saber. Que la asíntota horizontal es. A partido C. El número que hay delante de la X aquí. Entre el número que hay delante de la X aquí. Y que la asíntota vertical es. Igualar esto a cero. Y que lo único que hace esto es cambiar el centro de la hipérbola. Se llama hipérbola. Cambio la asíntota vertical. Y la asíntota vertical. Cambio la asíntota vertical y la corro. Para acá. La asíntota vertical es menos de partido C. La corro para acá. Y la horizontal es A partido C. Que estaría aquí. A partido C. Y me va a quedar una cosa así. Pero lo único que cambia. Con esos números es el centro de la hipérbola. Que antes estaba en cero, cero. Y ahora no está en cero, cero. Le puede salir así. O así. ¿Vale? Por ejemplo. 2X menos 3. Partido. X menos 1. Entonces yo digo. Igual al denominado a cero. X menos 1 igual a cero. Y me queda X igual a 1. Esa es la asíntota vertical. Y la asíntota horizontal. Me sale del tirón. Dividiendo. El número que hay delante de la X aquí. Entre el número que hay delante de la X aquí. Que es un 1. 2 entre 1. 2. ¿Vale? Entonces yo. Como soy inteligente. No necesito. Más datos. La asíntota horizontal es 2. En el 2 horizontal. La asíntota vertical es 1. En el 1 vertical. El centro es este. Y ahora. Si queréis. Para saber. Por donde pasan los puntos. Podéis hacer un par de puntos alrededor de la vertical. Por ejemplo. Lo que hay que calcular en cero. En cero sería. 2 por cero menos 3. Menos 3 partido de menos 1. 3. Y en 2. 1. Pasa por el 0, 3. No. 0, 3. Y 2. 2. No tengo que hacer nada más. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora. Dibujáis esto. A mala leche. A mala leche. Espérate. Que tengo más mala leche. Revenía todavía. Reírse. 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 Reírse.